En un operativo conjunto, policías estatales y federales retiraron del mercado más de 3.000 discos apócrifos que eran expendidos en la vía pública. Policías estatales de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Federal, encabezados por el Ministerio Público, aplicaron estas acciones en la cuenca del Papaloapa. Lo más bonita fue el centro de operaciones en el marco de la persecución de la probable violación a la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Industrial. Los productos en formato DVD y CD fueron decomisados y trasladados a la Agencia del Ministerio Público Federal para su destrucción. No se reportaron detenciones. Con información de MVM Televisión.